Hay algunas bandas delincuenciales que utilizan estas plataformas para atraer a este tipo de turistas que vienen con otra función distinta que la de buscar experiencias sexuales y drogas como tal. Estas plataformas, de acuerdo a su uso, son inseguras, por lo cual varias de ellas utilizadas el año pasado han sido víctimas de escopolamina y de hurto como tal, de los cuales el caso de un asiático estadounidense el año pasado, a través de esas aplicaciones, unas citas ciegas, fue víctima de secuestro, fue víctima de escopolamina y desafortunadamente y lamentablemente falleció, por lo cual fueron capturados los responsables de estos hechos como tal. Sabemos y tenemos conocimiento de otras bandas delincuenciales que utilizan estas aplicaciones, repito, que el fin último de ellos es escopolaminar y hurtar a ciudadanos extranjeros.